Ayer, al acabar el duelo por la muerte del general Prim, los parlamentarios se reunieron para debatir la seguridad de su majestad. Se llegó a la conclusión que... Si su excelencia no quiere acabar igual que Maximiliano I de México, debería declinar su pretensión de ser coronado rey de España. No, no lo haré. He jurado solemnemente ante vuestra Constitución, soy rey de España. Para algunos de vosotros y para el pueblo no soy más que un extranjero y un extraño, sí. Pero puedo ser un gran rey. Mi padre es rey del Piamonte y de Cerdeña, mi madre es bisnieta de Carlos III de España. Soy rey legítimo de este país y por primera vez España contará con una monarquía parlamentaria avanzada y moderna que velará por el progreso y la justicia de todos sus ciudadanos. Traigo grandes ideas. Es que no hay dinero. No hay dinero. Hay que reformar muchas leyes y crear otras nuevas. Planes de alfabetización de las clases humildes, reparto más justo y equitativo de la riqueza, planes de ayuda a la nueva industria vasca y catalana, nuevas técnicas agrícolas en el sur, plantación de un corredor de árboles de norte a sur. El árbol significa agua y el agua significa vida, potenciación de la industria naviera y minera en el norte y supresión de aranceles en el comercio marítimo con América, saneamiento de las ciudades según nuevos planes urbanísticos y de higiene pública y, sobre todo, educación, educación y educación, construcción de nuevas escuelas, bibliotecas, universidades y, finalmente, separación definitiva y absoluta de los poderes de la Iglesia y del Estado. Aparte de todo esto, un momento, su majestad, un momento, un momento. Permitidme. Todo lo que dice está bien, francamente, está bien. Pero quizá no es el mejor momento para llevar a cabo sus espléndidas propuestas. Debes saber que el atentado del general Prima ha llenado las calles de Madrid de agitación y aires de rebelión. Los partidarios de la República se están organizando. La situación en Cuba es crítica. Los carlistas se están organizando contra usted, precisamente, precisamente, en el País Vasco y Cataluña, regiones que usted quiere potenciar. Estoy perfectamente al corriente de las voces contrarias a mi reinado. Saldré y hablaré con todos, con la jerarquía eclesiástica, con la alta nobleza, con los líderes de la oposición. Hablaré con todo el mundo, incluso con los carlistas. Y quiero enaltecer la burguesía industrial y financiera para que me dé su apoyo. Crearemos un gobierno de conciliación. Si su majestad quiere seguir siendo rey de España, no debe salir de este palacio por su seguridad. Pues convóquenlos y que vengan aquí. Ustedes tienen el poder legislativo, yo tengo el ejecutivo. He leído vuestra constitución y la conozco bien. A otra cosa, ¿qué hora os despertáis, señorías? Gracias. Esta mañana me he levantado temprano y todo el mundo dormía. Un sirviente me ha informado que Isabel no se levantaba antes de las once. O sea que entre la toaleta y el desayuno no debía ponerse a trabajar antes de las doce. ¿Cómo se puede gobernar un país así? O es que tal vez todo lo hacen de noche, mientras fuman, beben, charlan. y dicen barbaridades. ¿Qué es ese ruido? Bombas. ¿Qué se irá acostumbrando? Poco a poco se irá acostumbrando. No.